Ya no somos, ni seremos Esa es la máxima banda de Pasadal, Sinaloa Con mucho cariño para ustedes de las canciones bonitas Hay dolor Y sé Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Quiero ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda la vida Cuando dices lo que quieres Vete si te quieres y no eres lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Ahora me tocó aceptar Aunque me duele tanto hacer Que ya no somos ni seremos Y ya no somos ni seremos Acuérdate Y esto es la máxima banda de donde? De Mazatlán, Sinaloa, chiquitita Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda la vida Cuando dices lo que quieres Vete si te quieres y no eres lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Ahora me tocó aceptar Aunque me duele tanto hacer Que ya no somos ni seremos